Ahí nos vemos el año que entra si Dios nos lo permite ¿De veras quieren seguir escuchando esta música de locos? ¡Gloria! 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 Bueno, yo no sé cómo aguantan tanto, a ver... A ver si vemos bien a callar el padre Eso, eso que me están pidiendo, ¡Gloria! 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 Gracias, gracias amigos Esto es Gloria, un 10 de retro gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!